RUGE CON LOS LEONES DEL CARACA Greg Brillei, formó parte de la importación de los leones del Caracas durante tres temporadas, siendo la más destacada la de 1990-1991, donde tuvo un peculiar enfrentamiento de bateo contra Luis Soho, de los cardenales de Lara. Durante la temporada regular, el norteamericano logró quedarse con los premios más valioso y productor del año. Pero el de Petare, le arrebataría a última hora el título de bateo y terminaría rindo de último al ser campeón de la liga. ¿Quién cree usted que ganó esta batalla?